Bueno, pues si os ha apetecido mover el esqueleto con la música celta, agarraos a la silla porque empiezan las curvas. Llegamos a la Broadside Music, de la que ya hablamos hace unos vídeos, y eso significa que acabamos de alcanzar la música popular inglesa, lo que conoceríamos como pop. Ahora me diréis, profe, esto no es pop ni en un millón de años, y lo entiendo. Pero bueno, Broadside Music fue la música que empezó a fraguarse entre el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y esta música ya no es como la música clásica, que tú vas a un concierto y te dedicas a escucharla, analizarla, pensarla, comprenderla... No, es una música que invita a bailar. Imaginaos un gran salón, una celebración, toda la gente yendo por su pareja, cogiendo de la mano y haciendo un gran baile, porque es lo que vais a sentir cuando escuchéis la música del siguiente vídeo. Vamos a escuchar una música Broadside del siglo XVII, ¿vale? Esta era la típica música que en las celebraciones, cuando alguien de la alta sociedad daba en su casa una comida o simplemente preparaba un baile para que fueran todos, tomaran una copa, se conocieran, etcétera, etcétera, pues esta era la música que sonaba. A ver qué os parece.